Este ejercicio lo llamamos flexiones, cruzando los brazos arriba del hombro contrario, ponemos la pelota en la parte baja de los pies y levantamos el pecho hacia enfrente, trabajando los abdominales. De este ejercicio también vamos a hacer de 5 en 5 repeticiones, incrementando idealmente hasta 20 o hasta que sienta fatiga muscular, de acuerdo a su condición física. Gracias.